Orquesta Candelas, está que arde Ardiendo en tu corazón, Rodolfo Guerrero y su bruto Candelas Ya me voy de esta cantina, porque no quieren venderme Dicen que ya estoy chumado, ya no quieren ni atenderme Yo sé bien dónde me encuentro y por qué quiero chumarme Ya no puedo hacer el cuatro, ya no puedo ni pararme Para Cuenca, Víctor Patiño Ya me voy con la sombrita, aunque sea tambaleando Hay piedritas del camino, no me anden tropezando Zigzayando por la calle, tranquilo como Camilo Para llegar a mi barrio, conozco bien el camino Danilo, redobla esos timbales Ya me voy de esta cantina, porque no quieren venderme Dicen que ya estoy chumado, ya no quieren ni atenderme Yo sé bien dónde me encuentro y por qué quiero chumarme Ya no puedo hacer el cuatro, ya no puedo ni pararme Ya me voy con la sombrita, aunque sea tambaleando Hay piedritas del camino, no me anden tropezando Zigzayando por la calle, tranquilo como Camilo Para llegar a mi barrio, conozco bien el camino Y este es el estilo del grupo Candelas Te lo dice Rodolfo Guerrero ¡Ringuetito! ¡Ay!